Que Nick, sí, que Nick muera. ¿Nick muera? Sí. Desde luego, quien no queremos que pase ni un poquito de calor ni un poquito de frío es nuestra invitada de hoy, que tenemos muchas ganas de recibirla. Por favor, un aplauso fortísimo para Mercedes Rona. Venga, vamos allá. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, adelante. Siéntate, siéntate. Pero bueno. Te traigo deberes. ¿Esto de verdad es un regalo? Sí. ¿Eres la primera persona que trae un regalo a este programa? ¿En serio? Espero que sí. ¿Es la primera persona que trae un regalo? Por favor. Ole, ole, ole. Vamos a ponerlo por aquí. Se los tienes que leer, ¿eh? Pero, ¿enteros? ¿Esto cuánto tarda una persona media en leerse? Pues mira, mis lectoras en dos días. ¿Han leído? ¿En dos días? Estos tres se los han leído en dos días. Mentira. Te lo juro. ¿Quién se ha leído de aquí esto en dos días? ¿Ves? Oye, si os falta algún día plano o lo que sea, podéis avisar, ¿eh? Que están ahí. También está el audiolibro, ¿eh? Si lo quieres. Sí, también lo tienes en audiolibro. ¿Dónde lo tienes colgado? Pues en audiolibro... Penguin Audiolibro creo que es. ¿Ah, sí? Sí, qué desastre, Dios. Madre mía, qué mala promo. Bueno, enséñame un poco qué tienes por aquí. Mira, este sale mañana. Este sale mañana. O sea, este es premium. Este es nuevo. O sea, este de momento no se puede comprar. No. O sea, si yo lo pongo en Wallapop es hoy. Pues mira, a lo mejor te lo compran por mucho dinero. Claro, claro. No, no, mañana sale y nada, si me contentas, es mi nuevo hijo. Vale. Que se añade a la familia. Y estos, pues nada, la sala culpable. ¿Te suena de algo? Sí, claro, claro. Culpa tuya. Empieza por este, empieza por este. Culpa mía, culpa nuestra. Culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra. Olé. ¿Quedan ahí bien? ¿Se ven bien en cámara ahí? Sí, señor. ¿Vale? Y este es el nuevo libro que tenemos ahí. Sí. Un aplauso para el nuevo libro que tenemos por aquí. Mucho bien. Muy bien. Muy bien. Oye, muchas gracias ya de primeras por venir con Regalinchis. De nada, ¿verdad? Como decimos aquí. Nos encanta, nos encanta. Gracias por invitarme, que está muy guay. Está muy bien. Y es sobre todo para que tomen ejemplo los siguientes invitados, invitadas, que esto no es gratis. En fin, las cositas. Claro, claro. Vale, vale. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Muy contenta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Joder, la verdad es que poquitas cosas te están pasando últimamente. Muchas, demasiadas. Madre mía, una locura. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que estás haciendo. Sí. Tengo curiosidad por también mucha parte de la parte audiovisual en la que también estás metida, porque esto no solo va de libros, ¿no? Va de muchas otras cosas. Y mira, yo te quiero decir una cosa. Nosotros siempre nos gusta empezar con una sección aquí que lo llamamos los checks, ¿vale? Para que entremos un poquito en calor. Calor hace ya, pero un poco más de calor, ¿vale? Vale. Sobre todo para que la gente te conozca. Y dime tú si está todo bien. Hay veces que acertamos, hay veces que no. Hemos despedido ya a alguna persona, ¿qué otra? Vamos haciendo nuestros ajustes y más o menos vamos acertando, ¿vale? Así que ya me cuentas tú a ver qué tal, ¿vale? Venga. Mercedes Ron, nacida en Argentina, vivida en Sevilla y con ascendencia asturiana. Uy, lo de asturiana creo que no. ¿Lo ves? Empezamos regular. Pues bien, vamos bien. Pero lo demás está bien, ¿eh? Sí. ¿Y lo de asturiana no? No. ¿Ascendencia asturiana se lo han inventado? Pero ¿cómo alguien se puede inventar algo así? Pues no sé. Es que a ver, tengo ascendencia mezclada. Es que los argentinos, claro, española, pero no asturiana. Ah, vale, vale. Asturiana nada. A lo mejor Argentina-Asturiana se ha equivocado a la hora de escribir, ¿no? La movida. La verdad que no sé muy bien cuál es. Sé que tengo descendencia española, italiana, irlandesa. Vale, vale. Se nota mi pelo rubio y mis ojos azules. Dos de tres, dos de tres no está mal. No está mal, está mal. Vale. Escritora y comunicadora audiovisual, así a grandes rasgos. Creadora de la trilogía Culpables de la Bilogía Enfrentados de la trilogía Dímelo. Y ahora tenemos aquí 30 Sunsets para enamorarme, ¿no? Correcto. Eso es un poco a grandes rasgos. ¿Cuentas con más de 100.000 ejemplares vendidos de este libro de aquí? Creo que un poco más, ¿eh? ¿Más de 100.000 ejemplares? ¿En serio? Sí, creo que un poco más. ¿Tienes el número exacto? Guau. Ahora mismo no. Eso sí. Sé que vamos por un millón y medio de ejemplares vendidos. ¿Un millón y medio? Sí. Eso si los pones en fila te haces un puente. Son muchos. Ojo, ¿eh? Tela, tela, ya ves. Sí. Y luego, bueno, también hay una cosa importante que es que aquí les gustan poner checks randoms, ¿vale? Que para mí son mis preferidos. Aquí pone que eres muy friolera o demasiado calurosa, que no tienes término medio. Pues, ¿verdad? Toma. Muy bien. Vale, vale, vale. Ese sopesa lo de la asturiana, ¿vale? Sí, o sea, yo soy la típica que pone el aire acondicionado, pero se tapa con el edredón, cosa que mi novio no entiende, y pone la calefacción a tope, pero luego abre la ventana. Ya, ya, ya. Y vas en pelotas por la casa, sí, sí. Vale. Yo soy un poco igual, ¿eh? Te tengo que reconocer. Te encanta el ASMR. Dicen que te flipa. ¿Qué es eso? Los soniditos. Ah. Todo este tipo de cosas. No, lo odio. Tengo misofonía. Lo paso muy mal. Así como... No, 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 no. Para, para. Estoy ruido, ruido. Pero luego, por ejemplo, el ruidito este que hay en TikTok, de la gente ordenando cosas, eso me encanta. ¿Eso te gusta? Eso sí. Eso va un poquito en contra de esa cosa que tienes con los sonidos, ¿no? Sobre todo con la comida, ¿eh? Oye, ¿cuántos de aquí siguen a gente de ASMR? ¿Sabéis lo que es ASMR, no? Esa gente que se pone... Lo he intentado ya dos veces, no lo he intentado. No, no, por Dios. Lo paso muy mal. Aparte, que en la definición de misofonía, o sea, cuando la leí me sentí muy identificada porque decía que te pones como muy violento, y es verdad. Explica qué es la misofonía, porque yo no lo sabía hasta que te he conocido. Vale, es como una fobia a los soniditos, sobre todo con la comida. Pero también hay como ruiditos así. Conmigo es con la comida. No soporto a la gente que hace ruido comiendo. Pero aparte, ya a niveles extremos, ¿no? Luego está el típico ruido normal, que seguramente lo haré yo también, pero me pone muy mal. Tengo ganas de matar a la persona que tengo al lado. Sí, sí, es horrible. Hombre, hay gente, desde luego, que es pa' matarla cuando come. Bueno, yo conozco gente que tiene que ponerse los oídos, ¿eh? Yo a ese extremo no, no llegó. Pero sí, sí, es heavy. Bueno, pues la SMR hay entre medias, más o menos. Sí, me acabo de aprender el nombre, ¿eh? Vale, muy bien. Dicen por aquí también que tienes un sueño paralelo, que es ser cantante, que de hecho te presentaste a OT. Sí. Madre mía, ¿y eso cómo fue? Era mi gran sueño, ¿eh? Luego como que lo dejé un poco aparcado, porque empecé con los libros. Pero sí, me presenté a OT. Fue súper guay, porque pasé la primera fase, que no contaba con eso. Y aparte, me dio la pegatina Noemí, la directora de la academia. La grande. Sí, tengo de hecho la pegatina como guardadita y todo, sí, sí. Y fue muy guay. Qué guay, qué guay. ¿Te presentarías alguna otra vez a OT o no? Pues... ¿Descartas o no descartas? Es que ahora sale la compra o Prime Video, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora ya sería como hay intereses, porque no sé si se sabe. Enchufazo, ¿no? Claro, ya creo que se me acabaron las oportunidades. Bueno, bueno, nunca digas nunca. Estaba contenta, digo, ala, la he comprado Prime, y después, mierda, no me puedo presentar. Ya, ya, ya. Ahora los papis ya van a parecer que te llevan al estrellato. Ya, ya. Bueno, bueno, veremos, veremos. Luego dicen que te mola mucho Crepúsculo. Mucho. La peor película de vampiros de la historia, con diferencia. No, no, estoy de acuerdo. Aparte, un vampiro a la luz que brilla, me vas a decir tú eso, me respetas. O sea, el tema ese. El libro lo explican mejor, lo de que brilla. Sí, no. Eso porque es, yo es que el libro no me lo he leído, pero ¿cómo es el tema? ¿No te has leído el libro? No, yo voy directo a la película, a spoilers directo. Yo es que empecé a leer con Crepúsculo, ¿eh? Sí. O sea, odiaba la lectura y empecé con 13 años con Crepúsculo. De hecho, fue de las que me lo leí antes de que estuviera la película y antes de que fuera como todo el fandom. Y la película fue un horror. Para mí, ¿eh? Que luego hay mucha gente que empezó a leer Crepúsculo por la película, cosa que no me explico. Claro, claro. Pero sí, el brisci-brisci este. A ver, la película es como un anuncio de Hollister con colmillitos. Claro, ¿no? Yo visualmente como... Sí, como muy frío. Sí, muy frío. Sí, sí, sí. Todo muy quemado. Luego las siguientes están mejor. Pero la primera terrorífica. Ya, total. Terrorífica ni siquiera. Tampoco. Y debería serlo. Y debería serlo. Debería serlo un poco, ¿no? Sí, pero no. Bueno, muy bien. Luego tenemos por aquí también, a ver qué ponen... Ah, sí, una tontería. Que vas a lanzar una puta película en Amazon Prime. ¿Qué es esto? ¡Guau! Me va a matar porque... Me va a caer por aquí. Está caída, espérate. Adri, vente un momento que se le ha caído el micrófono. Sí, yo sabía que iba a pasar algo. Ya no vamos a parar. Ya tiramos de frente. Amazon Prime. Películita Amazon Prime. Mientras te pone aquí el audio. Adri, un aplauso para Adri. Mira nuestro técnico de sonido. Ahí está. Que además viene con el informe oficial... Un informe oficial de Capra. Ahí está. Muy bien, un aplauso para él. Sí, señor. Gracias. No me lo toco más, lo prometo. Estábamos hablando de la serie. Serie... Bueno, película, perdona. Película en Amazon Prime. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo tienes dentro ahora mismo? Era un sueño, bueno, obviamente, ¿no? Aparte estudié comunicación audiovisual. Y yo siempre mis libros los escribí pensando en el que el día de mañana hiciera una película. Y es algo que me dice mucha gente que es como muy audiovisual. Y tenía muchas ganas. Es muy estresante el proceso, tengo que admitir. Pero estoy muy contenta con el resultado. Vale, vale. Yo creo que todos los escritores tenemos como ese miedo a que se adapte un libro. Claro. Y lo pasé, ¿eh? Lo pasé, era como... No me fiaba hasta que la vi y me gustó mucho. De hecho, hoy ha salido el tráiler, así que... Nada, nada. Eso, no hagas spoiler todavía. Sí, total. Bueno, yo te digo una cosa. Por si acaso alguien todavía no te ubica, te hemos hecho un videocito. Lo vemos y hablamos. Venga. Hola a todos, soy Mercedes Rona. Un aplauso, ¿eh? ¡Qué bonito! Gracias. Nada, nada, muy bien. Placer que estés aquí. Bueno, Mercedes, los checks, ¿qué nota le das más o menos a los checks? No, muy bien. Bien, ¿no? Un 8 y medio. Creo que hubo uno, sí. Bien, bien. Un 9, 1 y medio. Perfecto. Pues mira, porque la siguiente dinámica a la que vamos a pasar, que la hemos cambiado un poquito, son la de los lados. ¿Me acompañas? Los gorditos aquí, la Diana. Venga, sí. Venga, un aplauso, vamos para allá. Muy bien. A ver, te explico. Hemos cambiado un poco la dinámica, ¿vale? Tú, a ti, los dardos, ¿qué tal? Bueno. Bueno. A ver. Bien, regular, bueno. Menos mal que está ahí y no ahí. Vale. Porque si no, no te escape alguno. Sí. Bueno, está ahí y no está ahí, ¿vale? Tenemos aquí una Diana, como has podido ver, tenemos aquí unos dardos y tenemos unos sobres alrededor. Los sobres son básicamente castigos para el público. Ah, vale, no para mí. Eso quiere decir que si se te escapa de la Diana, el público va a flipar contigo, ¿vale? Literalmente. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que hay fuera de la Diana. ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos llamado el reto de los chupitos, que básicamente es, tú tiras un dardo y yo tiro otro. Sí. Si yo saco más puntuación que tú, tú tienes que beberte un chupito de los cuatro que va a haber aquí, que son dos agua y dos alcohol. Ah, vale, que no se sabe si es alcohol. Ay, qué asco los chupitos. Exactamente, exactamente. Y para eso tenemos el peor de los camareros del mundo, porque no había presupuesto, que es el cromarero. Por favor, que entre el cromarero. Vamos a la chupita. Un aplauso para ti. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Ahí le tenéis, un aplauso para él. Clases y clases de interpretación que le estamos dando constantemente, ¿vale? Mira, te los enseño. Ay, Dios. Dios, ha suenado un poco tétrico, ¿no? Un poco tétrico, así. Cuatro chupitos. Tiramos dardos. Si sacas más puntuación que yo, yo me bebo uno. Si chaco yo más que tú, tú te bebes uno. Y si, ahí, se cae aquí todo, perfecto. Vale, lo tenemos. Venga. Mercedes. 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 Ah, que empiezo yo. Empiezas tú. Madre mía. Mercedes. Mercedes. ¡Ojo! Un punto. Un punto. Está bien. Tú tienes más práctica. Muy mal. Se me tiene que dar Mercedes para que no supere un punto. Las cosas como son. Pero vamos allá, ¿eh? Ojo, un punto. ¿Y ahora qué? Repetimos, repetimos, empate. Sí, sí, sí. No, 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 no. Olvídate. Venga, repetimos, repetimos. Repetimos, repetimos. ¿Cómo es posible que haya un punto? Estoy orgullosa de que nos has salido fuera, te tengo que admitir. Para mí el punto es un logro. Madre mía, el punto ha sido un éxito. Es un logro. Venga, voy. Venga, vamos allá, ¿eh? Mercedes. 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 ¿No? 20, ¿no? Mercedes, pero si tiras como el que va a comprar el pan y le metes unos viajes a la esta. ¿Cuánto has hecho ahí? 20, ¿no? 20 puntazos. La madre que me parece. Muy bien, muy bien, muy bien. La suerte del principiante. Venga, voy. ¿Eso son 500? No te voy a mentir. No, es cero. Literalmente cero. No te voy a mentir. Este era un juego que estaba diseñado para que yo ganase. Entonces, nada, me toca. Venga, elijo uno. ¿Lo puedo elegir yo? Venga, vale. ¿Lo puedo leer? No, no, no. Elige uno. Venga, este. El más lleno, ¿no? Por lo que sea. Venga, vale. Esto huele a agua de Carmena, ¿eh? ¿Chupito? Entra súper bien. El chupitazo, bueno, de la mano. Oye, ¿y un aplauso para mí, no? Muy bien. Vale. Son tres tiradas, ¿eh? Venga, vamos a por la segunda. Vamos, Mercedes. Intenta darle un numerito ahí. Le puedes dar un sobre si te apetece también, ¿eh? A lo mejor estoy muy para adelante. Estoy bien, ¿no? ¿Eh? Espera, te vamos a quitar esto. No, estás muy bien. Estás muy bien. Estás excesivamente bien. Venga, vamos a ello. No, no, ni un, ni hostias. Son triple tres, ¿no? Es esto. Bueno. Es nueve. Nueve, venga. Doble, doble. Dicen doble. Los de afuera son dobles, los de centro son triples. Son seis puntos. Bueno. Pero es que me hace una gracia tu seneridad. Es como... No esperabas que diera afuera, ¿no? Bastante bien, la verdad. O sea, no te voy a mentir. ¿Te vas a beber tú el chupito? 17. Vale, ahora sí, ahora sí. Venga. ¿Lo elijas tú o yo? Venga, elijo yo. Ay, Dios. Ojalá que no sea el chupito. El de centro. ¿Cómo le toque el de agua encima? No. Venga, voy. Venga, Mercedes, ¿eh? Qué asco. Odio, odio los chupitos. ¡Olé! ¡Olé, señor! Uno, uno. Hay que desempatar. Venga, vale. Mano a mano. Aquí tienes tú. Esas hay que quitarlas. Aquí los quitamos. Eso es. Me voy a poner borracha, que yo no bebo alcohol. Yo tampoco, yo tampoco, Mercedes. Pero este programa me está llevando por unos derroteros. 16 puntos. ¡Oye! Muy bien. ¿Para qué te voy a decir si no, si sí? Ya, ya. 16 puntos. Pinta que hoy me voy a casa dando volteretas, Mercedes. ¡15 puntos! Bien. Es el puto mejor juego de mi vida. Elige, Mercedes. Este. Este. ¿Ese? Sí. ¿Por qué? Pregunto. No sé. ¿Tiene pinta de qué tiene pinta ese? Tiene pinta de que tú sabes cuál tiene alcohol. Ni idea, ni idea, ni idea, te lo prometo. Vale, venga, este. Sí. Ese. Joder, Mercedes, de verdad. ¿En serio se va a quedar ahí el del agua? Uno no había... Un aplauso por Mercedes, por favor. ¿Este es agua, de verdad? ¿Este es agua? A ver. Sí, es agua. ¿Es agua? ¿Me la puedo beber? Bébetela, bébetela. Ya terminamos ahí. Muy bien, un aplauso, señor. Para bajar un poco. Mercedes, ahora que vamos medio borrachos, yo, personalmente, ¿por qué no damos paso a algo que la gente tiene muchas ganas de ver? Vale. Que es el tráiler de tu película. Sí, venga. ¿Sí? Vamos a ello. Venga, da paso tú al vídeo. Se ve ahí, ¿no? Amigos y amigas, dentro vídeo. Ah, venga. Dale. Amigos y amigas, dentro vídeo. Vamos, señor. Increíble, ¿eh? Estaba aquí, aquí había unas reacciones ya. Ah, en vivo y en directo, ¿eh? Qué guay. Qué pasada, qué pasada. Oye, venga, pues vamos a hablar de esto. Yo creo que toca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo? Creo que cuántas visualizaciones lleva? Ay, pues ni idea. No lo he visto. Si es que lo he subido hace un rato. Sí, ¿no? ¿Lo has subido tú? Sí, pero con Prime. Con Prime, directamente. ¿Alguien me puede mirar cuántas visualizaciones lleva? Venga. También te tengo que decir que con dos chupitos decir la palabra visualización cuesta, ¿eh? Yo aviso. Aviso que la entrevista no va a ir a mejor. O sea, es una realidad. ¿Cuántos van? 25.000 preguntas y 167.000 preguntas. ¡Vamos! Sí, señor. Nada mal, nada mal para estar subido hoy. Sí, señor. ¿Cuántas? 167, sí. ¿Pero qué, ahora al refrescar? ¿O cómo ha sido el tema? Sí, va un poco, se queda... Se queda ahí un poco pilluque, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso con esto de la serie? Tengo muchas preguntas al respecto. Porque tengo mucha curiosidad por saber cómo se traslada, además tú como autora, que estos libros son tus hijos. ¿Cómo se traslada esto a la gran pantalla? Y en ese proceso de hablar con una productora, tal y cual, me encantaría que me desglosaras un poquito como... Y desgranaras un poquito como Balthamá. A ver, la verdad que los derechos los vendía así un montón. La gente se cree que fue como hace poco, pero de hecho creo que fue a los dos años de salir Culpa Mía, y Culpa Mía se salió hace cinco. Y era como cuando empieza... Porque primero lo vendimos a Pukipsi, que es la productora de Ales de la Iglesia. Y luego, justo en pandemia creo que fue, lo compró Prime para sacarlo. Porque ahora como que se vende a plataformas, no es como antes que salía en cine directamente. Y se puso todo más en marcha después de la pandemia. Y bien, o sea, hubo ahí momentos de tensión donde mi yo escritora tenía que decir esto no, por Dios. Tenía que velar por la historia. Sí, es que es complicado, porque aparte es un libro súper largo, es muy largo. Y tiene muchas cosas, tiene mucha acción. Pero la verdad estoy muy contenta porque, joder, hacer una película, y sobre todo en España es muy caro. Y sobre todo si hay acción. Que a mí me dijeron, yo cuando escribí el libro, dije, le voy a meter acción. Porque eso, claro, en una peli pues llama más la atención, está muy guay las carreras, las peleas. Y luego me vienen y me dicen, Mercedes, eso en España es lo peor, porque es muy caro para hacer. Y era, vale. Pero bueno, Prime lo vio clarísimo, igual que Poughkeepsie, y dijeron, vamos a hacer una buena peli. Y la han hecho. Entonces estoy muy contenta. O sea, tú ya has visto la peli, entiendo. Sí, la vi. O sea, le quedaba como un poco de edición. No estaban, todos los efectos especiales todavía no estaban. Pero, guau, me sorprendió, ¿eh? No me das prueba tan chula. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y cómo, o sea, todo ese proceso, tú estás en los rodajes, estás en la fase de guionización, en posproducción también estás. O sea, ¿cuál es tu presencia durante todo ese proceso para que realmente el producto final que sale en la peli sea lo más similar y fiel al libro? Estuve un poco en todo. Me hubiese gustado meterme más en guion, no te voy a mentir. Vale. Pero bueno, estoy aprendiendo que sobre todo lo que se lee en guion y después se ve en pantalla como que no tiene nada que ver. Que a lo mejor hay una frase que a mí me chocaba mucho, decía, esto no va a funcionar o esto no es natural, porque yo me curro mucho los diálogos en los libros. Pero luego lo ves en pantalla y es como un segundo. Claro. Y no te da ni tiempo a asimilarlo. En cambio, escrito como que te llama mucho más la atención. Entonces, he aprendido mucho en ese sentido, que espero que si se hace la segunda peli, pues me lo tomé con más calma. ¿Esto es un spoiler? ¿Ya? No, 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 no lo sé. Ojo, que ahí ya se les ha puesto el bello de punta. Ni siquiera lo sé yo todavía. O sea, supongo que estamos viendo a ver qué tal va la primera, es normal. Yo creo que va a ir muy bien. No, sí. Por favor, tenéis que verla. Pero sí, estuve como en todo. La verdad que estoy contenta porque tenía mi opinión en cuenta. Obviamente no tenía derecho a Beto. Esto no y se hacía lo que yo decía. También es normal, es un equipo muy grande. Eso fue lo que más me costó hoy. Sí, ¿no? Claro, porque yo estoy sola escribiendo mi historia, mi libro en mi casa. Y ahora aquí de repente es un equipo enorme. Gente que a lo mejor no conozco o que me presentan de un día, que están tomando decisiones de una historia que es mía. O por lo menos la considero mía. Entonces, era un poco complicado al principio. Pero bueno, después fue fluyendo y bien y muy contenta. Y en todo este proceso, realmente, ¿qué parte tiene Merceder Ron en una película, por ejemplo? O sea, quiero decir, los derechos de un libro, ¿cómo se transfieren en ese sentido a una productora y demás? Porque entiendo que ahí también a nivel de acuerdos, tú una persona que de repente te metes en una industria totalmente diferente. Eso ahí, ¿de quién te rodeaste? Un poco como diste el santo. Bueno, la editorial, o sea, la editorial tiene los derechos de los libros y son ellos los que los venden y lo negocian todos. O sea, estuve muy apoyada por la editorial, íbamos de la mano. Aquí le mando un saludo a Conchita, que estuvo ahí conmigo siempre. Sí. Y a José también. Bueno, la verdad que es un equipo muy guay y quieren que salga, obviamente, lo mejor. Entonces, pues sí, entras en un poco de negociar, ver, tal. Es que es todo muy nuevo. Yo creo que también en España ahora mismo hay un boom de creación audiovisual increíble y creo que se está aprendiendo y evolucionando como muy rápido, ¿no? Antes, creo que en la vida hubiésemos visto como una producción, por ejemplo, como esta película, incluso... Como más indie, ¿no? Sí, sí. No, no tan indie, al revés. Yo esta la veo como muy americana, ¿no? Algo que creía que iba a ser muy difícil. De hecho, la historia pasa en Los Ángeles, en realidad, aunque aquí la hemos traído un poco a Marbella. Muy bonito también. Nada que envidiar. No, no, la verdad que no. Y la verdad que no, muy contenta, muy feliz. Ahora, sobre todo, más feliz. Como que ya la vi, me quedé tranquila y no tengo que mentir, ¿sabes? Porque a mí no me gusta mentir y uno de mis miedos era... Tengo que defenderlo porque, al fin y al cabo, tiene que salir bien y tiene que... Porque hay mucho dinero detrás, hay un equipo enorme y me daba mucho miedo no poder ser sincera, pero lo estoy diciendo totalmente, de verdad. A mí la peli me encantó y espero que os guste. O sea, sé que hay gustos, colores y habrá gente que la odie, habrá gente que le encante, habrá gente que no la vea, pero por lo menos yo estoy en paz y tranquila. Y yo creo que ya no es un tema tanto de dinero, sino de fandom. Sí. De fandom de la historia. Claro, es más difícil. Es más complicado eso. Toda la gente que te está diciendo, yo esta historia me la he imaginado de una manera... Sí, pero la verdad que han respondido súper bien, sobre todo con el casting de Nick, que es Gabriel Guevara, que lo hacen súper bien. Claro, Nick en el libro tiene los ojos azules y se hace mucho hincapié en que tienen los ojos azules, que tienen el pelo negro y tal. Y claro, Gabriel no los tiene, los tiene Nicole, que en realidad Nicole los tenía marrones. Y ese era como el mayor miedo de todos. Pero la verdad que la gente se lo tomó súper bien y están súper contentos. No ha habido apenas hate de que teníamos miedo, porque al fin y al cabo, casi todo el público que me lee son mujeres y se enamoran, obviamente, pues del protagonista masculino. O no, que también habrá quien se enamore de la prota. Pero había como miedo ahí, pero súper bien y todas quieren mucho a Gabriel y lo hacen muy bien. Es muy bueno, sí, sí. Es muy guapo, dicen. Es muy guapo. Sí, y Nicole es divina también. Muy bien, muy bien. ¿Y hay algo de la película que vaya a sorprender al que ha leído el libro? Algo que digas, aquí hay una cosa... Han metido más acción de la que hay en el libro. Y eso es muy guay. O sea, por lo menos para mí, creo que cuando... Más coches ahí, más... Sí. ¡Fua! Todo, ¿no? Está muy bien hecho, está muy currado. De hecho, hay una anécdota que casi grabando una de las escenas de... No sé si puedo contar, pero bueno. Claro que sí. Yo creo que no hay ningún problema. Como que casi se les va el... O sea, por esto no se les cae el coche literalmente al agua. O sea, eso me lo contaron. Yo no estaba ese día en el rodaje. Y es como que lo han hecho muy bien. O sea, se han arriesgado un montón y ha quedado muy guay. Bueno, nuestro cromarero estuvo en ese rodaje. Nos ha contado cosas increíbles. Sí, ¿verdad? Me hubiese gustado estar en ese, pero claro, ese es más difícil para estar. Bueno, igual se filtraron imágenes, creo, de gente. Sí. Sí. ¿Ha visto...? Porque cerraron calles de Mádaga y... Chicas, tenéis que andar con más tranquilidad con el tema, ¿vale? O sea, con el tema de filtrar imágenes. Sí, ¿no? Hay muchas veces que la propia productora la suelta. Sí, ¿no? Un poquito para generar ahí... Eso ya no sé. Ya no lo sabes. Pero a lo mejor, a lo mejor. Bueno, bueno, puede ser. Muy bien. Oye, mira, yo también te quería preguntar un poco sobre tus inicios. Porque cualquiera que le digas que esta mujer de aquí delante ha vendido más de 100.000 ejemplares de un libro, eso en España, es estar entre los top escritores más grandes del país. Difícil, sí. Es muy complejo. Y tú empezaste en Wattpad. Sí. ¿Qué es Wattpad? ¿Cómo se puede crecer en Wattpad? Porque es una nueva red social. Sí, sí, total. Todos aquí tenéis Wattpad, ¿no? O sea... Sí. Pues Wattpad es una plataforma, pues yo siempre la comparo con Instagram, ¿no? Como que... Pero para lectores y escritores. O sea, el escritor sube su contenido y lo fracciona en capítulos, bueno, como el libro. Y la gente puede comentar, dar me gusta, reaccionar, pasar frases. Está muy bien y la verdad que ha fomentado la lectura, sobre todo el público juvenil, de manera increíble. Y la verdad que para mí fue el salto para poder publicar, porque llevaba varios años intentando publicar, culpa mía, por el método tradicional, que es mandar el ejemplar, imprimirlo. Que me acuerdo que me costaba un dinero, tener que imprimirlo, encuadernarlo, mandarlo. Era como, venga, a ver qué tal. Y yo creo que eso ya se ha quedado un poco... Es difícil llegar así a una editorial. Pero en Wattpad estaba funcionando súper bien. Yo creo que también lo que marcó la diferencia es que el libro estaba muy trabajado antes de subirlo a la plataforma. Hay muchas escritoras nuevas que están empezando en Wattpad y empiezan ahí como borrador. Y el mío ya estaba años con el libro terminado. Era producto final. Claro, bueno, no final, porque al final se ha editado en la editorial y obviamente ese es el producto mejor. Pero estaba como muy currado y yo subía como muy rápido los capítulos, no tardaba tanto y la gente se enganchó. Increíble. O sea, fue solo subiendo a la plataforma. No le diste bombo en ninguna otra parte. Bueno, tenía... En ese momento me había abierto una cuenta de Instagram. Pero vamos, me seguían nada. Mil personas, creo, menos. Sí, sí. Fue creciendo. Me acuerdo que muy rápido porque mi padre me decía, me ha hablado no sé quién que se está leyendo culpa mía en Wattpad. Y yo, ¿en serio? En plan, en el pueblo. Y era como, qué raro. Y yo estaba deseando de tener aunque sea un poco de feedback. Porque claro, en ese momento me había leído pues mi hermana. Mi madre no, porque no la dejaba en ese momento. Y tampoco, me sigue dando cosas que leer los libros. Mi padre obviamente no. Y entonces lo que quería simplemente era tener pues opiniones y comentar y hablar. Y es muy divertido, la verdad. Qué guay, qué guay. Oye, pues nada, una pasada. Una nueva forma también, yo creo que es una forma chula de que la gente a lo mejor se motive más a la hora de escribir y hacer nuevas historias. Yo te quiero dar paso a la siguiente sección que te vamos a poner un poquito a prueba. Es una sección que se llama Te acuerdas. Y en este caso lo hemos adaptado un poco a películas basadas en libros. A ver cuántas conoces. ¿Le das paso conmigo a la cabecera? Sí. Que ha salido antes tres veces, antes del tráiler. Por si alguien no se acuerda, ¿te parece? Pobre Albert, el pobre lo está pasando fatal hoy. Albert, te como la cara. Un aplauso para Albert. Los problemas del directo, el directo es durísimo. Venga, pues se llama Te acuerdas, ¿vale? Mientras me están llamando. Coge, 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 si quieres. A lo mejor es Prime. No, seguramente es Amazon, pero de que me traiga un paquete, no Prime Video. Vale, venga, pues si quieres vamos a dar paso a Te acuerdas, mirando esa cámara, ¿vale? ¿Pero qué digo? Te acuerdas. Ah, vale. Es muy sencillo. Tres, dos, uno. ¿Te acuerdas? Ahí está, ahí está, ahí está. Casi. Muy bien. Vamos a ver. Películas basadas en libros. Aquí también podéis participar vosotras, pero sin chivarle nada a ella, ¿vale? O sea, participáis para vosotras mismas en vuestra cabeza con vuestra movida, ¿vale? Let's go. Vamos a por la primera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ojo. Ah, ¿esta era de un libro? Bueno, no lo sabía. Ahora lo sabes. ¿Qué tengo que hacer ahora? Decir el nombre del título. Ah, ya lo viste de Prada. Vale, muy bien, primera. Muy bien, Mercedes. Ay, el diario de Noah, la amo, me encanta. El libro no tanto, ¿eh? Me gusta más la peli. Sí. Raro, pero sí. Sí, sí, sí. Un O generalizado en todo el público. Es así. Vale, más. Ay, esta es el... Ay, Dios. El resplandor, ¿no? El resplandor. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Es que a mí me da miedo. O sea, no veo pelis de miedo. ¿No veo pelis de miedo? ¿Ninguna? No, no, ninguna. Lo paso muy mal. ¿En serio? Sí. No ha habido ninguna. La adrenalina viéndola, pero luego lo pasó. No puedo ir al baño sola, no puedo salir de... Es como... No. ¿No te pasa con las pelis de miedo que tienes un puntito ahí siempre? Decir, quiero ver una peli de miedo. Y en el momento en el que empieza el minuto uno dices, ¿por qué hago esto? Exacto. ¿En qué momento? Yo soy más lista. Yo dije, no veo más. Y ahí está. La decisión. Muy bien, siguiente. ¿Qué tenemos más? Ay, bueno, el señor de los anillos. Señor de los anillos. Me vas a odiar, pero la última no la vi. ¿Cómo? 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 ¿Que la última no la has visto? No, no, no. ¿No la has visto? Esa, esa. Estoy con las dos torres. Pero entonces no sabes cómo se resuelve la historia. O sea, la vi, pero no me acuerdo. Y siempre es como, venga, vamos a verla, pero... Se quedó ahí. Se queda ahí en el tintero. No sé por qué, porque a mí ese estilo de peli me gusta, ¿eh? Bueno, Andrea Contom dijo una cosa que tiene mucha razón, que es que hay que dejarse películas para el futuro. Claro. Yo creo que eso lo digo a mi novio porque está muy pesado con verla. Sí. Y es como, va a llegar el momento donde voy a tener ganas. Tú espera que fluya. Exactamente. Como, claro. Y mientras él, viéndose las dos torres en bucle... No, viéndose el diario de Noa conmigo que me odia. El diario de Noa, llorando una tras otra. Claro. Muy bien. Venga, next. ¿Qué tenemos? Ay, Dios. Harry Potter. Harry Potter. Amo. El grande. Sí, señor. Easy peasy, weasy. Venga, next. Narnia. Narnia. Está fácil, ¿eh? Yo cuando lo he visto en el ensayo he dicho Willy Wonka y me he comido un... Me he comido un truño de grande. Sí, señor. Esta es para la generación Z, es de nota. ¿Esta es la de lo que el viento se llevó? Vale, muy bien, muy bien. Mira, mira cómo hacen. Bien. La que el viento se llevó, se sabía perfectamente. Estaban más perdidas, vamos. Next, a ver qué tenemos por aquí. Dios. Pues no tengo... Uy, pues no sé. ¿No? No. Esta es más nueva, es de... Ha salido este año, si no me equivoco, el anterior. Ah, bueno. Entonces no es tan grave. ¿Quién lo ha dicho por ahí? Los renglones de Dios. Los renglones de Dios, sí, señor. Eso es, eso es. La tengo súper pendiente, sí. Muy chula, ¿eh? Y me han dicho que el libro es muy chulo. Sí, sí, sí. Y la peli bastante bien producida, a mí me sorprendió para bien. Guay, guay. Sí, sí, muy chula. Ahí la tienes. Otra película para el futuro. De hecho, creo que la empecé, la tengo empezada. ¿Sí? Sí. Ah, vale, bueno. Claro, no me voy a acordar de... No. A tanto, no. ¿Qué tenemos más por ahí? Ah, y esta... Dune. El otro día también lo estaba viendo, justo. Esta es Mujercitas. Efectivamente. Oye, un aplauso, sí, señor. Me gustó mucho esa peli, me encantó. Y el libro también. Muy chula. ¿Y qué más tenemos por ahí? Oh, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Muy bien, un aplauso para Mercedes. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Oye. Muy bien. Yo creo que has aprobado, ¿no? No has fallado ninguna. Una, una. ¿Cuál ha sido? Ah, la de los renglones, ¿no? Sí. Pero bueno, la tenía empezada. O sea que... Vale, vale, te queda bien. Ahí me quitan medio punto, no un punto. Oye, yo, Mercedes, tengo una duda. Digo, tú con tantos libros que has escrito sobre temas románticos, así, como muy cercanos y tal, ¿no hay un momento en el que ya dices... ¿Qué escribo, no? ¿Qué cuento? Quiero espartanos a cuchillazos y quiero escribir sobre él. Bueno, por eso... No llega un momento que dices, ya se me ha acabado lo de los WhatsApp, se me ha acabado. ¿Cómo va? No va el tema. No, porque yo le meto mucha acción a mis libros, ¿eh? No es solamente... O sea, de hecho, odio la típica historia de amor en Paragosa. O sea, me gusta verla, pero no me gusta leerla tampoco. O sea, me gusta que se odien y que para un lado, para otro. Claro, y que haya acción y misterio. Bueno, lo has visto en el trailer, de culpa mía. Sí, sí. Yo creo que todos mis libros tienen algo así. Yo creo, además, que si sigues un poco con esa fórmula, puede haber secuelas que tendrás a lo mejor que escribir a medida que se haga la película, ¿no? Porque cómo va esto. O sea, porque ¿cuánto se tarda en escribir un libro y cuánto se tarda en hacer una película? Más o menos, en peso. Buah. Si yo pudiera elegir, tardaría un año en escribir un libro. Lo que pasa es que ahora no funciona así. Hay que ir un poco más rápido. Y una película, pues, un año, ¿no? El rodaje, postproducción. Sí. ¿Y este libro, por ejemplo, culpa mía, cuánto tardaste? Es que, claro, en ese momento no estaba publicando, entonces como que lo dejaba, lo releía, lo corregía, lo volvía a trabajar. Se nota igual, ¿eh? Es el que más éxito tiene, por algo será. Hay la parálisis por el análisis, ¿no? De estar ahí constantemente. Sí. Pero igual yo creo que cualquier escritor siempre te va a decir que siempre va a haber algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar. Bueno, supongo que en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo en el creativo, que si lo dejas estar, reposar y luego lo coges al mes. Como, vale, esto no me había dado cuenta. Y lo he leído 20 veces, pero hasta que no ha pasado un mes no me he dado cuenta. Sí, un poco el síndrome del impostor. Sí, sí. De que nunca crees que tú obras... Yo nunca estoy contenta, ¿eh? Con ninguno. De verdad. Ojalá pudiera retocar. Sí. De hecho, hubo un momento, que siempre lo cuento, que con culpa mía llegué a odiar, en plan, que lo iba a tirar a la basura, en plan, en el ordenador. No, antiguamente. ¿Esto lo ibas a tirar a la basura? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Hubo un momento que esto estuvo... Que lo odié, lo odiaba, en plan, me parecía malísimo. Era como... Ojo, ¿eh? Ojo ese momento, ¿eh? Sí. Pero yo creo que a todo el mundo, o sea, como escritores, pasamos por el momento de odiar. Porque también lo leemos muchas veces, lo escribimos, lo releemos, lo releemos, lo releemos, lo... Uff, imagínate ver una película 800 veces... Que te embotas y no hay nada. O un libro, es como uff. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Como amor-odio. Pues nada, genial. Mira, yo voy a dar paso a otra de las secciones también muy importantes en este programa, que lo llamamos la metralleta. Son preguntas un poquito comprometidas, pero yo creo que tú lo vas a sacar con nota, como lo estás sacando todo. ¿Te parece que demos paso al cromarero y nos traiga la metralleta? ¿Te parece? Dentro cromarero, un aplauso para él. Ah, perdona, perdona. Disculpe. Es que es un cromarero exigente. Disculpa. Es increíble qué manera... Qué acting, ¿eh? Es que llega. Llega, es la mirada. Tremendo, tremendo. Bueno, me dice Albert hoy, en el día más triste para él, porque hoy lleva un día malísimo, que hay una cabecera de la metralleta. ¿Te parece que le demos paso? A ver si entra bien. Hay que hacer así, como que ametrallamos, ¿vale? Venga. ¡Dentro la metralleta! ¡Vamos para allá! Muy bien. Casi, casi entra. Casi, casi, casi entró. Es que es un máquina. En realidad es un máquina. Un día le voy a hacer una entrevista a Albert solo y vamos a estar aquí hablando. Y él se va a beber todos los chupitos. Esto le va a parecer poco, en general. Bueno, la metralleta. Preguntas comprometidas, muy comprometidas, que se les va a hacer a Mercedes Ron. Que está en mis padres, el programa. ¿Lo está viendo? Seguro. Vale, pues entonces no hacemos la metralleta. Vamos a continuar. Venga, empezamos. Son rapiditas, ¿vale? Vale. Si tardas más de cinco segundos más o menos en contestar, pierdes. Y te tienes que beber otro chupito. Ay, Dios. No, mentira. No vamos a hacer esto. Venga, suficiente. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Listos? Venga, let's go. Mercedes, ¿España o Argentina? Ay, no. Qué bajona, ¿no? Qué mal. No, no puedo responder. Pero yo quiero que lo intentes. No, no puedo. No, ¿alfajores o jamón? Alfajores, ahí te tengo que decir alfajores. Argentina esto, te lo has dicho. Vale, vale. Yo no contesté. Venga, seguimos. ¿Nic o Noa? Nick. Nick, toma. Toma. Me mojé, ahí. Muy bien. ¿Escritor sobrevalorado o escritora? ¿Pero cuál es la pregunta? Si soy una escritora sobrevalorada. No, no, no. ¿Quién? Ah, pues que no. Si conoces a alguien sobrevalorado. Qué malas preguntas, eh. Sí, son metralladoras. No, no sé. Infravalorado. Venga, vamos a hacer infravalorado. ¿Infravalorado? Infravalorada también. Voy a perder, creo. Alguien que digas que tengas ahí algún escritor o escritora que digas. Bueno, mira, pasa que no me acuerdo del nombre. Qué mal, no me gusta hablar mal de un escritor, la verdad. Hablo de su libro que no me gustó. O sea, Belén Esteban hace poco ha sacado una novela. Pero mira, a mí la chica del tren lo odié. No sé qué igual es el autor. Sé que fue como un boom. ¿Ven? Ya me odian. Y no me gustó nada, lo odié muchísimo. Vale, vale. Bueno, pues ahí la tenemos. Pero no dijo... Esa es quien sea esa persona. ¿Quién sea? Vale, muy bien. ¿Escribir o cantar? ¿No te está gustando nada estas ahí? No, nada, la verdad. Venga, voy a decir escribir. Escribir. Porque ahora estoy más en eso. Vale, muy bien. ¿Culpables, enfrentados o dímelo? La historia creo que es mejor. Tú eliges uno de esos tres conceptos. Ay. Te lo dicen en bajo que se oye que flipas. Venga, culpables. Culpables, pero hay otra ahí que la tengo... Vale. ¿Qué harías por un millón de euros? ¿Qué haría? Sí, ¿qué harías? Hombre, si puedo elegir cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Si me dan un millón de euros por cualquier cosa? Si fuera, por ejemplo, matar a alguien. No, obviamente. Y a dos y a tres. O a algo. ¿Alguien o algo? O algo. ¿Algo? Si fuera un millón de euros porque esto de repente en vez de aparecer Mercedes Ron aquí pusiera a Andoni Valdivieso, el presentador del Capra Diné. ¿Un millón de euros? ¿Durante un tiempo? No, para toda la vida. Un millón de euros es mucho dinero, ¿eh? Un milloncito. Un milloncito aquí calentito, Mercedes. No, no, no. ¿No? Yo creo que mi libro va a llegar lejos. No. Vale, bien, bien. Esa es la buena respuesta. Vale. ¿Wattpad o Amazon Prime? Bueno, es que no tiene nada que ver. Ya lo sé, pero es movida de guionista. Wattpad porque me dio todo lo que tengo. Eso es, los orígenes. Vale. ¿Tienes más o menos de medio millón de pavos en el banco? ¿Que si es verdad o no? ¿Que si tienes más o menos? ¿Más o menos? Más o menos. Y ya vemos y luego de aquí nos vamos a... Sin contar lo que me va a quitar Hacienda. Eso es poco. ¿Más o menos se queda ahí? Vale, bueno, quedamos ahí. Lo sabe Hacienda. Lo sabe Hacienda. Que es suficiente. Ya lo tenemos ahí. ¿Salir de fiesta o Netflix and chill? Netflix and chill. Vale. ¿Salir de fiesta no es muy... Ya me da pereza, la verdad. Perecita. Pues con Amazon Prime, estos que se van ahí y hacen estrenos y toda la cosa, ojo, eh. De vez en cuando está bien, pero prefiero Netflix and chill. Vale, vale, muy bien. O Amazon and chill. Amazon and chill. Hay que ponerlo de moda también. Joder, de verdad. Es que bien lo oí las Mercedes, de verdad. Me desmontas. Es una barbaridad, sí señora. Para que luego uno haga la segunda película, oye. Total, total, ya está ahí. Amazon Prime, si lo estáis viendo, este programa es totalmente comprable también. O sea, quiero decir, aquí podéis traer lo que queráis. Ponemos ahí el logo, lo que haga falta. Pues mira, sí. Está muy chulo. Si lo está viendo Papá Prime o Mamá Prime, que lo traigan. Yo se lo digo. Vale, perfecto. Le paso el mensaje. Me sobra. Autoditarse o editorial. Editorial. Vale. Una semana en Bali o dos días en la feria de Sevilla. Una semana, ¿eh? Es un... Siete días o dos días. Una semana en Bali, lo siento. Una semana en Bali, ojo, ¿eh? Tenemos ahí a la sevillana que te editan. Que luego hago gira por toda España, no pasa nada. Está todo hecho. No puedo ver a mis lectoras en otra ciudad. Bien, bien, bien. O quedar con ellas en Bali. O quedar con ellas en Bali. O llevármelas a Bali. ¿Te imaginas? Claro. ¿Esto es una declaración de intenciones? Mira, a lo mejor algo así puede pasar. No diría mal, con el dinero... No, 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 no digo que no. Depende de cómo vaya esto. Es así, claro. Todo es así en la vida. Depende de cómo vaya. La siguiente. Si te pudieras liar con un personaje Disney, ¿quién sería? ¿Disney? Disney. Ay, Eric, el de la Sirenita. Es muy parecido a Nick. Yo flipo con Eric, el de la Sirenita. Es que es muy guapo. El éxito que tiene, ¿eh? Que tiene ojos azules, pelo negro. Que es mi clase de chico. Es tu movida, es tu movida. Vale, muy bien. Y luego, por último, ¿el Capra Dinner o dulces y saladas? El programa de Andrea Contó. Mercedes. Qué malo, es que estuve el otro día. Estuviste, estuviste, te vimos, te vimos. Por eso te ha dicho, te ha dicho. El Capra Dinner. Venga, el Capra Dinner. Eso es, muy bien. Pero que no me has dejado pensármelo. Como te he visto ahí dubitativa, me he puesto nervioso. No, no, de verdad, que este programa está muy chulo. Sí, ¿te está gustando? Muchísimo. Qué bien, pues yo me alegro muchísimo. Y es muy guay todo, en plan... Y además estás abriendo esta temporada. Ah, es verdad. Es maravilloso. Y además mira con este fandom y este público que está pasando calor. Eso es algo que no tiene dulces y saladas. No tiene dulces y saladas. No tiene público. Y no es en directo. No es en directo tampoco. Se puede cortar ahí algo. A lo mejor no hacía falta decir tantas cosas de dulces y saladas. Pero está Andrea Contón y Inés Hernán. Está Andrea Contón y Inés Hernán. Dos grandes... Yo creo que la balanza está igualada. Que tú estás aquí también. Yo estoy aquí, claro. Es genial. Yo al nivel de Inés Hernán y Andrea Contón... Estamos. Estáis igual. Estamos igual. Muy bien. Oye, pues mira, yo te voy a dar paso a la última sección. Y ya luego hablamos con el público, si quieres. Que creo que alguna pregunta te quieren hacer. Este programa se ha hecho famoso por mentir a cara perro. Literalmente. Eso que significa que de aquí sacamos tiktoks, que son totalmente falsos, pero que de manera independiente, sacado este programa, parecen reales. Más falsos que el amor de una suegra. O sea, falsísimos. O sea, hemos conseguido que, por ejemplo, aquí que tenemos a Leago y yo y a Lachelo, que son tiktokers y tal y cual, lo tenemos aquí, me dice que no se ve, dijeran que no son madre e hija. Y lo sacamos... ¡Ah, lo vi, lo vi! ¿Lo ves? Por mentir. Sí, 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 sí. Y me lo creí y era como, ¿qué? Lo único que hay que hacer es mentir. Es muy sencillo. Antes te dije que no me gustaba mentir. Pues ahora hay que mentir a cara perro. Mira, yo te voy a dar ideas para ver qué te parecen, ¿vale? Venga, vale. Y luego ya lo desmentimos, no pasa nada. Tú me dices, ¿vale? Pero mira, aquí se nos ha ocurrido las siguientes ideas, que son, sacas nuevo libro de la trilogía Culpables y se llama, tenemos, culpa de ellos. Culpa vuestra, ¿no? Culpa vuestra. Y se llama Culpa de ellos. Y decimos que es un libro de política, o sea, o lo que sea, culpa de ellos, hijos de puta. Ah, sí. Vale. ¿Te parece? Tenemos Culpa mía, Culpa tuya, Culpa novia. Bueno, es una idea. Tenemos también que J.K. Rowling te ha propuesto colaborar. Te imagino. Porque está flipando con culpa de ellos y que es tu nuevo libro. Eso no se lo va a creer nadie, ¿eh? Bueno, pero hay que intentarlo. Hay gente muy tonta. También te digo, ¿eh? O sea, hay que aprovecharse del tema. Bueno, es una idea. Luego otra, que seas coguionista de Crepúsculo, pero haciendo las cosas bien. Sale, eh, Culen se llama, ¿no? Al sol y se quema vivo. Porque es un vampiro y se queman. Todas las de la nueva serie que va a salir, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y en plan de, mira, pues estoy ahí de coguionista, tal, no sé qué me ha pillado. Es que es malo, porque es obvio el que quieres tú decir. Que sabes el que se va a hacer. Claro, claro. Está en tendencia. Calentito, calentito. Y lo último. Lo penúltimo. A ver. Un spoiler falso de la peli. Mira, Nick se mata a la mitad. Se pega una hostia. Se pega una hostia en coche. Y de repente haces, que venga la manager. No podía decir eso. Nick se mata. Porque es un descerebrao y no tiene estudios ni nada. Podemos decir que si la peli no va bien hay un final alternativo donde Nick muere. Nos gusta. Nos gusta. Venga, vale. Tenemos esa. Y luego te doy la última ya, porque se pueden hacer todas, una, dos, las que tuvieras. Montas un canal de ASMR. ¿Qué te parece? Y empiezas. Y yo contigo. Veo el de, en el final alternativo. ¿El final alternativo? Si queremos que sea creíble y no herir a la gente. Vale. Bueno, a ver, matar a Nick tampoco es que... Bueno, pero eso incentiva a la gente a ver la peli. Venga, me gusta. Además no tiene los ojos azules ni nada. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque decir que hay otro libro de culpables... Hay mucha gente esperando un nuevo libro de culpables y no quiero... O sea, hay mucha gente esperando. O sea, que culpa de ellos verías que no. Culpa vuestra, culpa vuestra. Culpa vuestra. Vale, vale. Culpa vuestra es buena también. Vale, venga. Pues un final alternativo a la peli. Vale. Y ese final alternativo, ¿cómo se va a dar? O sea, quiero decir, vamos a lanzar esta peli... Depende de si va bien o no. Porque claro, como se queda... O sea, en culpa mía es abierto o medio abierto. Vale. Para no dejar una película con un final abierto porque queda raro y no quieren sacarla porque no ha ido bien. Pues hace un final alternativo donde Nick muere. Vale. Nick muere y muere y luego va un poco de la historia de cómo Noah, ¿no? Vale, ¿pero esto hay que hablarlo ahora o lo estamos hablando? Sí, sí, sí. No, no, no. Ahora lo vamos a ficcionar. Ahora lo vamos a ficcionar, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero yo es para meterme un poco en el papel y flipar en colores, ¿vale? Con todo lo que estoy diciendo. Y vosotras también, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Quiero escuchar por ahí. ¿Pero qué dices? ¿Vale? ¿Quién lo va a decir? ¿Qué lo va a decir tú? Me voy a los de Prime matándome. Vale, venga, lo tenemos. ¿Lo tenemos? Venga. Está nuestro técnico de sonido aquí, o sea que lo tenemos. O sea, tú que me vas a preguntar, en plan, si hay algo, ¿no? Que no me haya gustado. Eso es, te voy a preguntar en plan de, oye, en la película hay algo así que… Me van a matar, lo saben, ¿no? Luego lo resolvemos rápido. ¿Se dice que es mentira después? A la semana. Deja que mire a… ¿Dónde está? La mañana y el da el ok. Damos el ok. Ostras, tiene la vena súper hinchada, ¿eh? No pasa nada. Bueno, lo vemos, lo vemos. Y tú luego decimos. ¿Por qué tal si lo dejamos menos tiempo? Cuatro días. Ay, me van a matar. Cuatro días, tres días. A ver si ahora van a hacer boicot a la película. No, porque a lo mejor la gente así va y dice, ¿cómo? Que el final no me ha… Claro, yo creo que es una promoción. Me estás haciendo el todo el día, ¿eh? La manager te está dejando totalmente vendida. Hace como, tú sabrás, tú sabrás. ¿Cómo lo veis? Si no, hacemos lo del canal de ASMR, que me va a funcionar igual en TikTok, ¿eh? Y los dos aquí haciendo… Como tú veas, como tú veas. No hace falta que… Tú tienes la última palabra. A ver, un final alternativo tampoco está diciendo que la peli esté mal, sino que está diciendo que en un momento dado va a haber un final alternativo en el que Nick… A mocha. No, claro. No, el miedo es que Amazon me mate. Y a lo mejor a Amazon le viene bien. Bueno, voy a decir como que creo. ¿Crees? Que se ha barajado la idea, ¿vale? Se ha barajado la idea. Venga, vale. Se ha barajado la idea con Papá Prime. ¿Vale? Esto va a traer problemas. ¿Estamos? ¿Cómo lo ves? Venga, va. Eh, me ha encantado. Me ha encantado el verde. ¿Has visto, no? Para adelante. Si nos queremos ir de aquí ya. Venga. Venga, ¿estamos, no? Venga, listo. Vamos allá. ¿Estamos equipo? Albert, ¿cómo está mi niño? Vale, ¿cómo está mi amor? Ahí. Ahí está bien. Mira qué sonrisa se la ha puesto ya al final del programa. Sí, señor. Ha empezado regulinchi. Lo vemos, ¿vale? Ya luego vemos qué hacemos. Vale. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, Mercedes. La verdad es que estamos flipando con el último tráiler de la peli que has sacado. ¿Hay algo que puedas decir, algo que puedas contar que sorprenda a la gente en un futuro? Que sorprenda o que sepa si... Sí, así alguna cosita que no hayas contado o algo así que digas. Ostras, esto al fandom le puede interesar. Bueno, a ver, espero que la peli vaya muy bien. De verdad, por favor, que la peli vaya bien. Tienen que verla. Amazon Prime. Sí, porque... A ver, son tres películas, ¿no? Sí. O bueno, en el caso de que se hagan. Son tres libros, perdón. Son tres libros. ¿Tres películas? Son tres libros. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora todo funciona, que si funciona bien la primera película, pues se hace la segunda. Vale. Pero ahora imagínate que va mal la película, que se hace, que se va a dejar el final ahí medio abierto. Claro, porque este libro deja el final abierto. Bueno, sí, más o menos. Tampoco tan abierto, pero como que da lugar a otra peli. Vale. Entonces, sí que es verdad que se ha barajado como la idea, y yo creo que se ha hecho, no lo sé, porque a mí no me gustaba, de que en el caso de que la peli no vaya muy bien, pues hay un final alternativo, pues a lo mejor en donde algún personaje importante, pues... Estamos hablando de que algún personaje pueda morir. ¿Tú has visto las carreras? ¿Has visto lo de los coches? Sí, hemos visto lo de los coches, y la verdad es que... Eso da lugar a muchas cosas, ¿no? Sí. Pues a lo mejor... Sí, pero un final alternativo. Claro, imagínate que no se puede continuar, pues sacamos un final alternativo. En el que... En el que a lo mejor, pues algún personaje... ¿Algún personaje? Porque cuando dices alguno, ¿hay alguno en concreto en el que ya se puede decir que se...? A ver, yo creo que el más querido. ¡Oh! A ver, pero no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar porque la peli va a ir bien. Vale, claro. Entonces, no va a pasar. Pero bueno, como que ahora se baraja mucho, tenemos un final alternativo en el caso de que... Porque la película no se pueda seguir con la producción o lo que sea, pues se da para las fans. A ver, sí que es verdad que a mí el final alternativo no me gusta nada. No te gusta nada. A ver, vamos a hablar abiertamente. Que el final alternativo es que Nick doble la tostada. Que Nick muera. ¿Nick muera? Sí. Y de alguna manera en concreto. Bueno, es que está el personaje de Ronnie por ahí... A ver, había algunos rumores que decían que había... O sea, que la posibilidad de que Nick muriera era además con un hueso de aceituna. O sea, como que ese... Eso no. Ese rumor no. No, 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 eso no fue así. O sea, no... Era que muriera de alguna manera... Que ahora se llama mucho, eh, lo de matar al personaje. Es verdad. Mira Juego de Tronos. Por ejemplo... Que no quedó ni uno en pie, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. A ver, pero no va a pasar porque la peli va a ir súper bien. Va a ir súper bien. Seguro. Crucemos los dedos. Sí o no. La gente tendrá que ir a verlo para volver. Va, que bien, claro. Un aplauso para ver. ¿Cómo lo has visto? Más o menos. ¿Tú crees que cuela o no cuela? Yo creo que sí. ¿Cuela o no? Yo creo que sí. Eso sí, eso sí. Sí, ¿no? Vale, muy bien. Oye, y te voy a pedir uno más. ¿Te parece...? No, 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 ya está. No, no podemos hacer el de J.K. Rowling. Sí, no se lo cree nadie. Y el de Crepúsculo. Es que yo quiero que... Tampoco se lo cree nadie. Lo hago, pero no se lo va a creer nadie. No, tú crees que no. ¿Cuál era el otro que se podían creer? Ah, el del nuevo libro de Culpables. El nuevo libro de Culpables. Lo dejamos aquí de momento, ¿no? O... Un poco de salseíto ahí de... Puede decir que a lo mejor... Puede ser. Mira, tú pregúntame si va a haber una no continuación de Culpables. Oh, ya lo tienes en la cabeza, tú. Porque no voy a decir que sí. Vale. Vale, venga, perfecto. Esto se corta, obvio, ¿no? Se ha cortado todo. Y encima, ¿sabes lo peor de todo de este programa? Que colgamos el directo en YouTube lo primero. Sí, sí, sí. O sea, que la gente ve el TikTok, se ve clarísimamente que es falso y no van a comprobarlo. Tú, que la madre de Ale Agullón no es su madre, tú. Y está todo en internet. O sea, no hay problema. Pero bueno, vale, es así. Vale. Bueno, nos comentan por ahí además que de esta trilogía, aparte de este libro que acabas de sacar maravilloso, puede haber un nuevo lanzamiento. De Culpables. De Culpables, dicen por ahí por favor. Un Culpa Vuestra. Culpa Vuestra. ¿Estamos hablando de un Culpa Vuestra de verdad? A lo mejor. A lo mejor, o sea. Si te soy sincera, o sea, los echo mucho de menos. Echo de menos a Nick y echo de menos a Noah. Nosotras también. Y ellas también. Ellas también. Pero no, o sea, es una posibilidad, obviamente. A lo mejor. A lo mejor pasa, a lo mejor no. No, o sea, pero en porcentaje más o menos de probabilidad, en un... No, 50-50. 50-50. Bueno, pues eso es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que está bien. Muy bien, muy bien. Oye, maravilloso. Sí, señora Mercedes, con un callo increíble. Muy bien, muy bien. Para no mentir, creo que miento bien, ¿eh? Oye, tienes ahí un puntito, ¿por qué no has salido tú en la peli? Igual podrías haber salido tú ahí, como hace Tarantino. A lo mejor salgo. ¿Quién dice que no? A lo mejor salgo por atrás. Oye, tía, yo mira, te digo una cosa. Otra exclusiva. No, no juegues con mis sentimientos. Que se lleva mucho, ¿eh? Sí, claro, por eso. A lo mejor salgas detrás ahí con un smoothie. A lo mejor, con un chupito. Bueno, oye, un placer estar aquí contigo. Realmente. Mercedes, mil gracias por todas estas locuras que te hacemos hacer. Y yo creo que hoy, precisamente, tienes aquí a mucha gente que te sigue muy de cerca y que igual algo te quieren preguntar. Vale. ¿Quién quiere preguntar por ahí algo? A ver, tenemos ahí por las preguntas. Micro de mano, por favor. Un aplauso para Lore, Inche. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, hola. Hola. Yo te quería preguntar sobre la película. ¿Tú crees que el público va a conectar con los personajes igual que hemos conectado con el libro? ¿Crees que se ha conseguido captar esa esencia de los personajes? A ver, yo siempre digo que como que el libro uno lo vive como si fuese el protagonista y cuando ve una película es un espectador. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, aparte que te voy a decir yo que es mi libro. Pero yo creo que la esencia de culpables está. Creo que no hay nada importante que se haya quitado. Creo que todo lo importante. Creo que se ha visto muy en el tag. Que están como los detalles súper claros y eso es algo que yo quería. Y me voy a mojar. Yo creo que la película va a gustar. De verdad. Espero. Cruzo los dedos. Gracias. Pasa por ahí. Esto en época de COVID no se podía, ¿lo es? Ahora ya todos chupando el micro sin problema. No, no hay problema. A ver, es una pregunta un poco típica. Pero dentro de lo que puedas hablar, ¿escena favorita que tengas de la película ahora mismo? Ojo, esto puede ser un fake TikTok también. Mira, la escena de la piscina que sale un poco en el teaser me gusta mucho. Creo que está muy guay. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Rapidita? ¿Vas a firmar libros? ¿Hoy? Sí, ¿no? Es que perdón, el que perdón. Es que me estaba hablando Alberto, me está diciendo, qué birra me voy a tomar, tal, no sé qué. ¿Firmar libros o no? ¿Se puede firmar libros ahora? Bueno, con orden y sosiego y lo que diga la manager que sabe taekwondo, me ha dicho. Hay que tener cuidado, ¿vale? Pero bien, bien. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sin problema, hombre. Sí, sí, somos poquitos. Next. ¿Qué más? Del recibimiento de 30 chances para enamorarte, en plan, ¿cómo esperas que lo vamos a recibir? A ver, yo creo que es un libro que, ¿qué te voy a decir? Yo espero que guste, ¿no? A ver, siempre da miedo sacar un libro nuevo, pero creo que tiene mucho de lo que yo viví en Bali, porque no sé si sabéis que estuve en pandemia, toda la pandemia en Bali. ¡Hombre, qué bien! Sí, señor, sí, señor. Agustísimo. Sí, sí, me quedé ahí, preparada, pero bien, contenta ahí. Bien, agustísimo. Sí. La verdad que el recibimiento está siendo muy guay, de hecho, hoy me despertaba con que estaba entre los más vendidos de Amazon y estaba como muy nerviosa porque hace dos años que no sacó el libro, pero creo que tengo lectoras muy fieles y que os va a gustar, espero. Qué bien, qué bien. Un aplauso para ellos, sí, señor. 30 chances para enamorarte. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosita más que tenemos por ahí? A ver. Hola. Bueno, enhorabuena por 30 chances, por la peli, por la traducción de Culpa Mía al inglés, que sé que te hacía mucha ilusión. Gracias. ¿Hay alguna escena del libro épica que tú dijese, tiene que salir sí o sí porque los fans me van a matar si no sale? ¿En la peli? Sí. Para mí era muy importante el primer beso, o sea, el beso de ellos en los coches, en el coche no, en las carreras. Dios, me he liado sola. Era muy importante, sí, porque para mí era como, lo veía tan claro. En el libro y creo que era como muy fácil pasarlo a la pantalla. Y está, está el primer beso. Eso y cuando muere Nick con el hueso de aceituna, no os olvidéis, ¿vale? O sea, hay que ponerlo todo encima de la mesa. ¿Alguna cosilla más tenemos por aquí? ¿No? Bueno, Mercedes. Nada, muchísimas gracias por haber unido. Me han dicho que ha habido bastante gente en Twitch viéndote también, esperando un poco todo. O sea, que también un besazo para ellos y a toda la gente que nos sigue desde casa. Y nada, muchísimo éxito, que creo que no lo necesitas ni por mi parte ni por parte de nadie y tú sola te lo estás marcando todo. Y iremos a ver esa peli que tiene el pintón. 100%. Salga como salga el fake TikTok, iremos a verlo 100%. ¿Vale? Muchas gracias. Un besazo, nos vemos en casa. A las 6 de la tarde todos. Gracias. Gracias, muchísimas.